Hola, queremos invitar a toda la comunidad, a todas las vecinas, a todos los vecinos, niñas, niños, ancianos, a reciclar su electrónico. Estos aparatos electrónicos pueden contaminar nuestra agua, nuestro suelo, nuestra tierra y contaminarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Tienen metales pesados y elementos plásticos que pueden ser un gran problema para nosotros y el futuro de nuestros hijos. Y por lo tanto, los invitamos a reciclar durante toda esta semana y en especial el día 17 de mayo, donde estaremos pasando por Panguipulli. Los invitamos también aquí con nuestro equipo de reciclaje al centro de acopio a dejar sus elementos electrónicos. Muchas gracias. Los invitamos a reciclar y cuidar nuestro medio ambiente y cuidar el futuro de nuestros niños. ¡A reciclar! ¡Gracias!